Fanny, Fanny, yo pensé que ya habíamos hablado de esto Ay, sí, pero yo sé que tú, Lolito, lo ves muy lejos lo del matrimonio ¿Pero es el destino o es la fuerza de la naturaleza? ¿Qué destino ni qué fuerza de la naturaleza? ¿No serás tú? ¿Qué estás diciendo? Digo, que a mí esto me sigue pareciendo muy... ¡Romántico, no es cierto, romántico! Y en dos semanas seremos marido y mujer ¡Ay, qué lindo, qué hermoso, mi amor! Si gustas, yo te puedo organizar el matrimonio, aquí está mi tarjeta Y, Romulito, ¿desde cuándo vos sos organizador de bodas? De toda la vida, mi amor Simplemente que a mí no me gusta gritar a los cuatro vientos lo que hago Porque hay mucha gente envidiosa Déjame decirte, solo para que lo sepas Que conmigo se casó la reina ¿De Inglaterra? No, de Pedro Carbo, la chica azul es hermosa Unos hojasos espectaculares Vigita, por cierto Te vi, te vi en tu transmisión en vivo ¡Qué interesante! ¿Y hasta dónde viste? Bueno, solo vi un poquito al principio Lo que pasa es que se me cayó el internet Creo que la falta de megas Sí, sí, sí Pero... Pero me gusta Me gusta mucho que mi hija mayor Y mi futuro marido Se lleven tan lindo Ayúdame con la boda, mi chica ¡Eh, eh, mi amor! Ese es mi trabajo Sí, mamá, además tienes más hijas Sí, y yo tengo muchos contactos Sí, yo conozco a gente de la farándula nacional No te me quieras crucetear, mi amor Cariños, yo les agradezco mucho Pero quiero que sean tu quita Como les repito Tienen como una empatía Con algo Ustedes como que... Entonces, ayúdame, mija Yo confío en ti Sí, mi amor Ya, mi amor Tienes que ayudarme al buffet A contratar la orquesta O sea, una super banda Porque vamos a bailar Espera, espera, espera Sí Entonces, preparemos todo ¡Que vivan los novios! Aunque yo dudo que duren mucho tiempo ¿Qué? ¿Vos sientes que se van a divorciar? No lo digo por fan Ella misma tira la pata ¡Bravo! Ya me la imagino, me la imagino a ella No, cierto, esa es la marcha fúnebre Y con el vestido Eso, súmase ¿Y cómo amaneció la planificadora de bodas? O más bien la wedding planner No es que me dé alegría esto De organizarle la boda a mi mami Debe ser terrible organizarle la boda a mi mamá Sobre todo por el novio Claro, sobre todo porque le estás haciendo la boda Al amor de tu vida Lolo, no es el amor de mi vida No ¿No? ¿Segura? Sí ¿Y cómo hablamos con esto, queridita? Digamos que tú me ves pasar por la calle por primera vez ¿Me ponerías vuelo? No lo voy a responder así La primera vez Que yo te vi en el hospital Haciendo esa labor hermosa que tú haces Yo quedé impresionada ¿En serio? Sí Tú eres un hombre con un gran corazón Y eso impacta mucho Deportes que no seas tan guapo Ya, ya Esto es una conversación entre dos amigos Nada más Te digo que te amo Pero eres mi amigo Mira, solo hay una razón por la cual no estás con Lolo ¿Por qué no es tan bonito? No Es porque está con mi mamá Mi mamá se lo gana ¿Te imaginas? En el momento de la boda Cuando el cura diga Hay alguien que se quiere oponer a la boda Sale ganto y dice Yo Yo me opongo ¿Te imaginas? Es el drama inmenso Ah, no Pero es que son amigos Se dicen esas cosas por mensajes Pero son amigos Oye, tú que eres mal pensada Qué horror No, no, no Eso sería como el flat wine Perfecto ¿El what? El Olvidar ¡Chazán! ¡Ay, Dios mío! Por Dios, anúnciese cada vez que venga No ve que me puede matar de un susto horrible Deberías leer el manual de Carrino No Porque yo no leo cosas que no me pertenecen Peor si son de personas que no conozco Como es el señor Manuel Carrino Pobre mi pan La hija le salió sonsa No, yo soy sí, sí Bueno, ¿cuánto te doy? A ver Todo el mundo le debe billete Son cinco dólares Bien Un momentito ¡Ahí! Deja ahí nomás, deja ahí Un fuch Tenga Bueno, retírese pronto que tengo que seguir culturizándome Pero veo puro vestido nomás y zapatos A ver, señor La moda es cultura Pues ¡Oh, por Dios! Acabo de encontrar los zapatos más hermosos del mundo Si yo los tuviera Sería la mujer más feliz del planeta ¡Azuka! Mira, te juro que yo no sabía nada En serio Habíamos hablado de boda Pero no pensé que sería tan cercana Tranquilo, Lolo Que tendrás la mejor boda del mundo Después de todo la voy a organizar yo, ¿no? ¿No estás molesta por lo que pasó? ¡No! ¡No! No tengo por qué estar molesta ¡No! ¿Sabes qué? Entre otras cosas, mi mamá me encargó la orquesta Y tengo la orquesta ideal para ustedes ¡Ideal! ¡Para ustedes dos! Romulito es la mejor opción Así es, mi amor Y muchísimas gracias por conocer a mí para tan magno evento Tú sabes que sin música no hay fiesta ¿Y como qué opciones tienes en mente para la boda de mi mamá con Lolo? Tenía pensado algunas opciones Por ejemplo, esta canción ¿Te parece? Es como que... No me convence como para la boda No, no tienes otra opción A ver, yo tengo más opciones Conozco muchas orquestas Por ejemplo, un par de orquestas, también grupos Bueno, yo creo que este ¿Qué dices? Y ellos vienen con los abanicos, los trajes Ganaron una gincana en un programa de concurso hace muchos años Son buenísimos Y, bueno, de pronto para una boda tuya Pega, pero como para esta, algo menos alocado Menos alocado Flans, menudo timbiriche Vente más acá Flans, menudo timbiriche ¿Qué estás haciendo? No me dijiste que venga más acá No, más acá de actualidad Algo de ahora ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Algo más actual ¿Eso? ¿Qué te parece? Yo creo que a mi mamá se la podía tomar personal Y me suena como muy infantil ¿Qué piensas tú, Lolo? La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace Perdón, perdón, es que cuando uno trabaja con niños se le quedan esas cosas en la cabeza Sí, pero a mí más me gusta la canción del toro Evo El toro, el toro Evo, el toro Evo, el toro Evo, tiene cabeza y tiene hueso Por lo menos tiene hueso, ¿no? Esto va a ser más difícil de lo que yo pensé Mamá ¡Mamá! ¡Ay, Valerie! ¿No te das cuenta que yo estaba soñando un sueño de los sueños? Ay, ¿dónde está mi sugar? Yo era Madonna Mandona es lo que eres A ver, niña, yo no soy mandona ¿Cuándo te he mandado? No te acuerdas cuando me mandaste No, mejor no sigas Cállate No sabés, Valerie Encontré algo hermoso y divino ¿Un nuevo novio? No Unos pares de zapatos hermosísimos Mirad, si yo tuviera este par de zapatos, fuera la mujer más feliz del mundo mundial ¡500 dólares! Mamá, esto es justo lo que necesito para poder pagar mis exámenes finales A ver, mentira Tu ex papá, el convicto, dijo que había pagado todo el año por adelantado O sea, sí, pero esto es un derecho de exámenes Y tengo que pagarlo, si no, no me graduo, mamá Ay, ya, no te pongas triste Porque si tú estás triste y yo estoy triste Todas estamos tristes Y la verdad es que no me conviene estar triste Porque después se me derrama el delineador y se me pone así ojo de mapache Y después ningún hombre me va a mirar Mami, esto es en serio Si no pago, simplemente no me graduo Y tú sabes que mi sueño es graduarme con mis amigas, por favor Está bien, yo, yo, yo te voy a dar ese dinero ¿En serio, mamá? Sí, pero primero tenemos que irlo a buscar ¿A dónde? No tengo Abuelito, por favor, necesito ese dinero Nunca te he pedido nada Yo sé, mi amor, pero ¿cómo quieres que te ayude? La situación está difícil, no se vende nada No, no puedo, realmente, no puedo Eso significa que no me voy a graduar con mis amigas Ay, amor, 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 me partes el alma, por Dios Viene, mía, mía Yo voy a hacer todo lo posible para conseguirte ese dinero Oye, no sé, así tengas que vender las orejas de biche ¿Qué? ¿Qué vienes a hacer, será que a meterte en la conversación familiar? Anda, sacarle la madre al arroz Perfecto No, no caerle a puñetes, sacarle la madre al arroz Ah, los créditos hombres ¿En serio, abuelito, estás dispuesto? Claro, mi amor ¿Cuánto necesitas, mi amor? 500 dólares ¿Qué? 500 dólares, carísimo En mi época, uno pagaba en sucre y era más barato Claro, en la época de los dinosaurios Iba a ayudarte Ay, abuelito, en serio, por favor Necesito tu ayuda, me quiero graduar Sí, te voy a ayudar, mi amor Te voy a ayudar, ve Con la que me llamo en tu Gracias Chachi, mi vida Chachi, mi amor Eres mi luz, mi corazón Chachi, que llenas de acuarelas Mis pupilas Mijita, ve Madrecita querida A que debo el honor de tu visita ¿Qué se te ofrece ahora? El hecho de que yo venga cariñosa No significa que vengo a pedir algo Sí vengo a pedir algo Ya estaba tardando, madrecita linda ¿Qué querés? Dime Mi amor, quiero que escribas los votos de mi matrimonio ¿Qué? Sí, algo sencillito, cortito Bueno, bueno, está bien Yo lo escribo Te voy a escribir algo hermoso, romántico Es más, lo más romántico que se haya escrito en una voz Te amo Chachi, mi vida Chachi, mi amor Chachi, piensa en un buen discurso Esta señora te mete en cada lío Ay, Dios mío ¿Cómo consigo esa plata para ayudar a mi nieta? Por Dios Es mucha plata Necesito ayudarla Está fregada, hermano Ni vendido ceviche, ni encebollado Vas a conseguir completar 500 dólares 500 dólares, hermano ¿Sabes qué? Necesito algo que sea rápido, inmediato Que me caiga el billete ¡Zas! Ya Donar sangre ¿Donar sangre? Claro Yo tenía un pana que veía de eso No solamente pasaba donando sangre Y toda la familia se alimentaba Sí, sí Estaba chilo Se iba a sacar dos pintas La vendía y te pagaba un buen billete ¿A punta de sangre? Ah, a punta de sangre ¿Y tú crees que...? Por supuesto, tú eres tuco Tienes que ir Por eso se llamas antuco ¿Sangre? ¿Sabes qué? Yo lo haría Pero mi sangre es media arrebatada Media loca Ha sufrido mucho Y aparte le tengo miedo a las agujas Cobarde, cobarde Yo no tengo miedo a nada ¿Tú no eres cobarde? No, no tengo miedo a nada Ni a las agujas Ni a las agujas No, tampoco Oye, oye, oye ¡Ay, ay, ay! ¡Era broma, papá! ¡Era broma! ¿Qué te dice el pata hoy? ¡Suelve, broma! Sentimental Esa canción, ¿sí ves? Está de moda Y se mueve el cuerpo solo Se mueve el cuerpo solo Y mira Mírame con torsión Mírame con torsión, mírame con torsión ¿Qué dices? No, no me gusta No te gusta No Entonces, lo movido Lo eliminamos Yo creo que sí Vamos entonces por otro género Yo creo que más calmado Déjame buscar De pronto Eso La rubia Del cabaret Qué lindo fue Qué lindo fue Me cuesta mucho Pero lo hago Recuerdo De mi niñez Oye, con esa canción No estás diciendo que mi mamá Es una ¡Fácil! ¿Qué? Digo que Lo más fácil Sería que Nos olvidemos Una ceremonia grande Y hagamos algo más íntimo Más pequeño Para contener No, no, mira March Los matrimonios tienen que ser con todo Con baile Hasta el amanecer Comida y todo Nada que es algo sencillo Entonces busca algo más acorde a mi mamá Algo que ella pueda disfrutar Sí, yo lo tengo Ya sé qué Eso Oye Era una broma Déjame ver Qué puede ser Qué puede ser Yo creo que con esta ya la pego Esto es lo que ahorita está en los matrimonios Pero mira Así la gente baila El cuerpo se mueve solo Y la gente Vas a ver cómo va a bailar Y va a ser el pasito El pasito El pasito Escucha Pon seco ¿Qué es eso? Ven Ven a bailar Porque sí Eso Junten los cuerpos Muy bien Pero agárrala mi amor Eso agárrala Tú también agárrala mi amor Eso el baile Eso La cabida está Eso Muy bien Sientan la música Sientan a Fonseca Eso Se los bendito Hermosos Eso Ay, qué linda pareja En serio En serio Antuca Si Lolo no tendría que casarse con Con tu mamá Sería el hombre de tu vida Escucha Sería el hombre De tu vida ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Lola, yo no sé que tú haces que las engrupes Suéltale 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 su Y siempre de frente voy Tus ojos son dos luceros, Lolo No, esa frase ya está muy trillada Lolo, tus ojos azules como el cielo No tiene los ojos azules, no puedo mentir Tendría que ponerle lentes de contacto o algo Hola, tía Linda, ¿cómo estás? Aquí, escribiendo algo O sea, no me digas, es tu nueva novela romántica, cuéntame Bueno, sí, realmente estoy escribiendo el texto más romántico del mundo Pero aparte tiene que tener felicidad Este, pero, pero, ¿no tienes algo que hacer allá adentro? Lo que pasa es que como que tu presencia y tus grandes ojos de farol Están cayendo sobre la pantalla que rebota hacia mi frente Que está en mi cerebro y me nubla las ideas ¿Te puedes ir, por favor? Lo siento, tía, no quería molestarte A ver, a ver, a ver, concéntrate, concéntrate Lolo Vos sos amor Vos me das ganas de De vomitar No, 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 yo no puedo No puedo escribir algo por alguien que yo no siento nada Ay, Chachi, en qué quilombo te metiste Gracias Ay, qué horrible que es tener gustas de mujer rica sin una mujer pobre Que no me puedo comprar las cosas que yo quisiera Pero ve si llegó Tuca, la planeadora de bodas Yo no entiendo por qué te dieron esa labor a ti Sí, sí, en serio, ¿tú crees que yo elegí esa labor? Bueno, no sé por qué mi mamá te dio esa responsabilidad Cuando tú tienes el peor gusto de todos Si algo sale mal es por tu culpa tuya Y todo el mundo va a estar criticando ¿En serio tú quieres ayudar con esta boda, Cici? Sí ¿Y será que puedes ir por los anillos? ¡Claro que puedo! Por supuesto ¿Qué tengo que hacer? No me consideras lo demasiado boda Para no poder tener esa responsabilidad No me contestes No me humilles Yo sé que tengo mis limitaciones Pero soy un ser humano Sí, mira, Cici, es súper sencillo Solo tienes que ir a la joyería Que estoy aquí cerquita Ya Coger los anillos Firmar el recibido Y venir con esos anillos para acá ¿Entendiste? Sí, 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 sí Yo me encargo de los anillos Ajá Tuca ¿Dónde tengo que ir a ver los anillos? A la joyería, sí A la joyería ¿Verdad? ¡Claro! Voy por los anillos a la joyería ¿Será que hice bien en dejar la responsabilidad de los anillos a Cici? Estuvo bueno el negocio de la sangre Muy bueno Bueno para ti Pero malo para mí Cinco litros de sangre me sacaron Cinco litros Ay, ay Te quedan cinco más Pero no, tranquilo No me encontré ni la vena Hermano, yo ya veo la huesuda que se me acerca Me voy a ir al módulo sin zapatos Cálmate, hermano Eres cobarde ¿Qué te pasa? Eres flojo Te preparas un ceviche Un levanta muerto Y te pones pila que nos vamos a seguir Porque hay que sacarte más sangre ¿Qué? Necesitamos caja chica Necesitamos plata todavía Fluo de caja Así que voy en este momento a pagarlo de mi nieta Porque tiene que hacer esos exámenes Y necesito Y yo necesito lo que es mío Odiseo Sí Ahorita me vas a dar el dinero que te me llevaste hace tiempo Así que Valeria ¡Valeria! Sí, tía, dime ¿Qué parte de qué estoy escribiendo no entendiste? Perdón, ya le bajo Disculpame Tiene Ven Valeria ¡Valeria, apaga esa licuadora! Tía, perdón Es que me dio ganas de un batido de frutilla Un batido de frutilla Mira, ¿por qué mejor no te...? ¿Por qué no te...? ¿Por qué no...? No te tomas el día libre Andá, te disfruta Que no hay nada que hacer acá ¿En serio? Sí Sabes que justo eso necesitaba Tengo que estudiar para los exámenes finales Gracias, tía Sí, sí, sí Espera, espera, espera un cachito Este... A ver Esto, ajá Ya, mira Anda, la casa me traes esto Tía ¿Y para qué necesitas todo esto? Pero... Es que la preguntadera So... So, niña Anda, tráeme eso ahora mismo Ya, ya, tranquila Ya te lo voy a buscar Espérame La juventud de ahora es preguntón, Nat ¿Todo quiere saber? Estamos reunidos para unir legalmente a Fanny Mora y a Olga Montiel Muñoz Si alguien está en contra de esta boda, que hable ahora o calle para siempre Yo me opongo Madre mía Presentes Creo que es el momento oportuno para que sepas que... Estoy sintiendo cosas por Lolo Y que creo que podríamos ser muy felices juntos ¿Qué dices, Lolo? ¿Aceptas? Claro que acepto Lo siento, Fanny Oh, Antuca Oh, Lolo ¡Antuca! ¡Mamá! Pásate a la mejor familia, ya Mi corazón Está llorándote Pienso en ti Pienso... ¡Pienso en ti! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Antuca? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo ¡No! Está muerta ¿Aló? Hola, buenas Quisiera hablar con Antuca, me enamora La que hace transmisiones en redes Eh, sí, con la misma Hola Déjeme decirle que la última transmisión estuvo maravillosa Hacen una hermosa pareja con... No, 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 no No somos pareja Yo creo que lo dejé claro en la transmisión ¿En qué le puedo ayudar? La verdad es que hace tiempo los vi con el chico Haciendo una función de títeres en el centro infantil Y quisiera verlos de nuevo Por favor, diga que sí Es para otro centro infantil Angelitos Terrenales Muchas gracias ¿Sabes qué? Yo tendría que consultarlo con Lolo Porque el show es de él Pero es que no quiero solo a Lolo Los quiero a los dos ¿A los dos? Así que Antuca Ahorita mismo me das dinero Si no estos puños Que han tumbado toros Van a acariciar tu carita Espera tú ratito Yo te gané aquella vez Yo te gané limpiamente la apuesta Ah, sí Con las cartas marcadas ¿Marcadas? Señor ¿Te has equivocado? Yo no marqué las cartas A mí me llegaron las cartas marcadas Que es otra cosa A ver, ¿cómo es? Mejor dicho, ¿sabes qué? No hablemos de esto Y esta plata es de mi nieta Y no hablemos más Y quédate frío si eres vivo Ah, quédate frío Ah, sí, ya, ya vas a ver ¿Qué dices? No, 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 tranquilo Tranquilo Pagar las apuestas Es de caballeros Eso Ahora sí nos entendemos Bien, muchachos, bien Bien, bien Ya no tengo más nada que hacer aquí Me retiro Pero eso sí Quiero verte nunca más otra vez Por las puras alberjas, ¿sí ves? Me sacaron cinco litros de sangre por gusto Por gusto no Te dije hace un rato Que todavía te quedaban Cinco litros de sangre mano Sí Uy, no, no Uy, tuco Sí, sí No te olvides de comprar los anillos Por favor Anótalo, ¿sí? No olvidar los anillos Ok La verdad que no puedo con esto Es que Lolo no me interesa para nada ¿Por qué mi madre me dejó este trabajo tan difícil para mí? A ver Lolo, cuando te vi de enfermero Me sentí afortunada Fuiste luz en mi día de oscuridad Mi crema antiarrugas Y mi pañal palincontines No, no, no Estoy escribiendo Ay, estoy mal Día Aquí está lo que me pediste Qué bueno que llegaste Ya me estaba desesperando Bueno, ahora sí Voy a empezar a escribir Todo bien Y por favor Necesito silencio Ya está bien, tía Ya Mi hijita Como dice la abuelita ¿Vos, mi hijita, tenés el día libre? Puedes ir a pasear por allá Así que anda Ay, ya, perdón, tía Voy a buscar a mi mamá Suerte con todo Sí, muchas gracias De verdad es que esta niña Tiene algo, algo Bueno, muy leve de su madre Ahora sí Inspiración Mira a mí Lolo Antuca Oye, ¿por qué te fuiste? Faltaba escoger la orquesta Ah, es que me sentía mal Creo que me hizo daño la proteína Porque tomé mucha Y la mezclé mal Entonces Ah, ok Oye Quería decirte algo Me gustó mucho bailar contigo De cerquita Hueles rico Tú no ¿Qué? Que tú no sabes Por qué vine a verte Parece que una señora Que vio nuestra transmisión en vivo Me llamó Y me dijo que quería Nuestro show de títeres Para su fundación Ah ¿Y qué le dijiste? Que sí Porque fue una fundación Y me dio penita Decirle que no Después iba a pensar Que yo soy mala persona Claro El dúo dinámico Vuelve a las andanzas Bueno, sí Pero tenemos que ensayar ¿Cuándo ensayamos ahora mismo? Pero es que no hemos elegido la orquesta La orquesta no importa Más importantes son los niños Eh... Sí Si... ¿Cuándo os origen? ¿Cuándo os ha pasado? ¿Cuándo os ha pasado hospital? No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Sí, claro. Ya eso pronto se va a solucionar. ¿Te pasa algo? No. ¿Esos no son los zapatos de la revista? ¡Sí, son divinos! Ay, me hacen ver el tobillo a hecho más chiquito. ¿Gastaste 500 dólares en unos zapatos? Bueno, el glamour y la belleza cuestan, Valerie. Mamá, ese dinero era para mi colegio. Bueno, Valerie, pero eso ya lo vamos a solucionar con tu abuelo. Confía en él. Y si no puede, me voy a quedar sin graduar por tus benditos zapatos. Por favor, Valerie, no seas tan problemática. Él los va a solucionar. No puedo creer que seas tan egoísta. Solo piensas en ti y de verdad me decepciona. Yo soy tu hija, mamá. En serio. Esto, esto es el colmo. Te odio, mamá, te odio. Bueno, podríamos comenzar con una conversación normal. Por ejemplo. Hola, amiga, ¿cómo estás? Ahí, más o menos. Más o menos, ¿por qué? No te lo puedo decir. Ay, ¿cómo que no me lo puedes decir? Vamos. Somos o no somos amigos, ¿ah? Bueno, está bien. Te lo voy a decir. Eso. No le digas a nadie. Estoy enamorada. Pero, pero, ese hombre no me conviene. ¿Cómo? ¿Cómo no te conviene? O sea que es feo, barrigón y solo tiene dos dientes. No, y eso no importa, porque para enamorarse de alguien solo basta con conocer su alma. ¿Conocer su alma? Sí. A mí me encantaría conocer un alma. ¿Cómo logras eso? Dicen que los ojos son el reflejo del alma. Ah. ¿Tú crees que yo pueda ver tu alma? Supongo. Pues, desde aquí veo que tu alma es muy hermosa. Y tus ojos también. Gracias. Antuca. Lamento no poder ser yo la persona de la que estás enamorada. Igual, yo no podría enamorarme de ti, Lolo. Pero lo estás. Falta conseguir la orquesta para tu boda con mi mami. Antuca. ¡Antuca! ¡Antuca, no te vayas! No siento nada. Estoy adolorido. Estoy débil por dentro. Bueno. Ay, ay, ay. Bien, que te sacaron a ti también la sangre. Ay, fue tu culpa. Fue tu culpa, bicho. Si hubieses tenido más sangre, me hubieses evitado a mí esto. Ahí está, para que veas el karma. Por mala gente. Ahí. No me importa. Pero, reuní la planta de mi nieta. Ahora voy a depositar esto al banco y regreso. No puedo. No puedo, estoy demasiado débil. Voy a recuperarme. Y ahí voy. Ay, estoy débil. Ay, estoy débil. Veo oscuro. Veo un túnel. ¿Cuál es? ¿San Eduardo o el de Boyacá? Gracioso, eh. Ay, ay. Mejor que te pegue un pullete. Te pego. Toma. Mamá. Ay, mamá. Estoy con un serio problema. Necesito contártelo. Lo que pasa es que Valeria está en problemas. Porque, en realidad, ella necesitaba pagar una parte del colegio, de su colegiatura, para su colegio. Para ella poderse robar del colegio. Y no puede. ¿Y qué hiciste, pues, mijita? Te lo cuento, pero me prometes que no te vas a enojar. Sí, sí, tranquila. Cuéntame nomás. Pero prométeme. Te prometo. Lo que pasa es que utilicé el dinero en otra cosa que no fue pagar el colegio, sino que me compré este lindo par de zapatos. ¿Y de dónde sacaste el dinero, pues, mijita? Es que ahí está el problema. Empeña tus anillos de boda. ¿Qué, qué, 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 qué hiciste? ¿Qué? ¿Vos estás loca? Empeñaste los anillos de mamá. ¡Ha sido chachis! Con razón, yo pensé que mi mamá ya se estaba encogiendo por lo viejita. A ver, a ver, no cambies el tema. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Vos vendiste los anillos de mamá? ¿Los empeñaste? ¿Qué hiciste? Bueno, este, lo que pasa es que me dijeron que yo podía recuperarlos en cinco días. Entonces, cinco días nada más los voy a ver. ¿En cinco días? Sí, sí. ¿Y vos tenés el dinero? ¿De dinero de qué? ¿El dinero? Pues, sí, sí. Vos tenés que tener el dinero para poder recuperar los anillos. ¡Ay, Dios, estoy en problemas! ¡Ay, Dios, estoy en problemas! A ver, a ver, a ver, sí, sí. ¡Vos tenés la solución allí abajo! A ver, chachi, discúlpame. Yo parezco una chica muy sexy, muy alegre, que vacaciono sola. Pero yo jamás me he vendido para nadie. Yo soy de mi casa. Yo no estoy hablando de tu etiquetera. Te estoy hablando de tus zapatos. Vas a tener que vender tus zapatos para recuperar el dinero y, por ende, coger los anillos de mamá. ¡No! ¡Mis zapatos, no! Fíjate, es tu secretaria. ¡Qué dolor que tengo! Inchis, ¿en serio qué tienes? Hace un rato te fuiste sin ninguna explicación, toda tristonda. ¿Ah? Cambia la cara. ¡Ay! No puedo, no puedo. No sé qué me pasa. No me digas que te peleaste con el hacendado de tu ex. No. Ese ya es un periódico de ayer. ¿Y si es un periódico de ayer? ¿Por qué mejor no leer un reportaje de hoy de Brad Pitt? ¡Mal chiste! Me encantaría gritarle al mundo lo que realmente siento. ¿Y por qué no lo haces? Porque no puedo. Mucha gente podría salir herida. ¿Sabes qué es peor? Guardarse las cosas. Yo me guardé lo que era por mucho tiempo por miedo de ser rechazado por mi papá. Él quería que yo estudie en un colegio militar, que le dé nietos. Y uno, por complacer a los padres, es capaz de dejar de lado lo que nos hace realmente felices. Sí, pero eso es ser egoísta. Y que los padres están para guiarnos. Pero en sí, nosotros tenemos que volar y tomar nuestras propias decisiones. Sí, pero es que hay padres que son tan chapados a la antigua que no entienden. Así es, como el mío. A mí me hubiera encantado que mi papá me vea así, como soy ahora. Empoderado, libre. Yo porque puedo y me lo merezco. No ese Romulito de antes, que era, que llegaba y decía, papá, me vacilé a cinco peladas hoy, cuando era mentira. Ya, Romulito, ya. ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Sabes qué pasa? Que lo extraño. A los seres queridos hay que decirles que los queremos mucho, porque mañana puede ser muy tarde. Eres muy lindo, Romulito. Lindo de acá. Gracias, mi amor. Tú también eres muy linda y regia. ¿Yo porque puedo? Y me lo merezco. Valery, espera. ¿Qué pasa, mamá? ¿Vas a mostrarme algo nuevo que te has comprado? No. Te quiero pedir perdón. Ok. ¡Aguarda! Lo que pasa es que de verdad te quiero pedir perdón porque, porque ya comprendí que lo que hice fue un error. Y... Prendí mis zapatos y pagué tu colegiatura para que te puedas robar con tus compañeras. Y aunque me duele en el alma quedarme sin esos zapatos que me hacían ver el tobillo más fino y tengo que ponerme ese zapato en chimbo, te juro que nunca más vuelvo a fallarte. Mamá, ¿esto era todo lo que tenías que hacer? Es que, Valery, yo te amo. Y la verdad me importas mucho, así que te prometo que nunca más vuelvo a fallarte, nunca más en la vida. Está bien, mamá. ¿Lo prometas? Sí, a menos que haya una buena oferta. ¡Ay, ya, mamá! ¡Bueno, ya! Gracias, mamá. Ya, pero no me digas, mamá, delante de la gente que después me ven vieja. ¡Ay, ven, te amo! ¡Ya! Lo siento, mamá, pero estoy decidida. Hoy todos se van a enterar de lo que siento. Sí, sí. Qué bueno encontrarte, hija. Ay, qué, qué, me había perdido. Aquí estoy, papá. Qué graciosa que era. Tienes la gracia de tu madre. Hijita, te mandé a buscar con biche, no sé. ¿Dónde estás? Pero aquí no lo he visto, papá. Yo no lo vi de él. Es para el asunto de la bebé. ¿Qué? ¿Ya tienes el dinero? Sí, tengo la plata, sí. Ay, qué bueno, papá. Ya voy a poder recuperar mis zapatos. ¿Qué cosa? Que ya voy a poder pagar el colegio. Escúchame bien, Cici. Cuidado con gastarte esa plata. No tienes idea de lo que me costó conseguirla. ¿Por qué? ¿Qué tuviste que hacer, papi? Eso no importa ahora, lo que importa es que la niña estudie, que la niña sea alguien en la vida. Eso es lo que más importa. Ay, papá, muchísimas gracias. Aunque eres viejito, eres lindo, papi. Tan dulce, querido, a la tu madre. Amor, escapémonos a una isla desierta. Oh, eso me encantaría. Porque yo te amo. Oh, yo también te amo. Cállate y ya bésame. Oh, my love. My love. Tío. Tío. ¿Está todo bien por acá? ¿Sí? ¿Todo bien? Pero yo te conozco. Esa cara no es de todo. ¿Está bien? Sí, sobrino. Me pasa todo. Me pasa la vida. Es demasiado rara, injusta y hasta complicada. Pero la vida es hermosa. Tú la has dicho miles de veces, que la vida vale la pena. Sí. Y el simple hecho de respirar ya es una bendición. Y abrazar a las personas que amamos es un privilegio. Exacto. Mi mamá está feliz de que tú seas quien vela por mí. ¿Tú crees? No lo creo. Estoy seguro. No lo creo. Me gusta, me gusta, mijita. ¿Qué? ¿Estás inspirada por mi Lolo? No, madrecita linda. Estoy escribiendo todo lo que siento por Cici. Ay, pero ha de ser muchas cosas bonitas porque a esa velocidad... ¡Uy! Pero no tantas peces y tantas imis. Es que tú ni siquiera te imaginas lo que tu querida Cici hizo. Y ahora, ¿qué se le ocurrió hacer a mi guagua? Se le ocurrió empeñar tus anillos. ¿Qué cosa? ¿Cómo se le ocurrió? ¡Oh! ¡Hala! Ya llegué y no saben. Recuperé mis zapatos, superestad. ¿Y los anillos? ¡Ay, Cici, por Dios! Eso nunca te ha resultado ni de guagua. ¡Eh! ¡Mi papá como una mamá joven! ¿Qué? ¿Quién con...? ¡Ay! ¡Le voy a matar! ¡Le voy a matar! ¡Mamil! ¡Ay! ¡No, mamá! ¡Cásate sin anillos! ¡Pero no me quites mi zapato! ¡Sí, Cici! ¿Tanía como se te ocurre que me voy a casar sin anillos? A ver, mamá, en primer lugar. Yo no me llamo así. Me llamo Cici. ¡Ay, suéltenme! ¡Sácate el zapato! ¿Querés? ¿Qué te vas a creer? Esto hacía cuando tenía quince años. O sea, hace más de treinta años. ¡Chici! ¿Es real? ¡Vista bendita! ¡Collargajos! ¡Ay! ¡Mi planificadora de bodas! ¡Cómo va todo! ¡Cómo va todo para el gran día! Mami, hay algo que tengo que decirte. ¡No me digas! ¿No encontraste los tigres para la sesión de fotos? ¡No hay los canapés de estrella de mar para el buffet! ¡No, no, no! ¡El pantalón está cortito para el novio! ¡Es que claro! Es que como mi heladito es tan alto... Sí, pero no, no es nada de eso, mamá. ¿Qué pasó? Realmente lo que tengo que decirte va por... Lolo, ¿qué pasa, hijita? Pero mejor te lo digo en otro momento, a solas, porque... No, no. ¿Por qué? Si el heladito va a ser como tu futuro padre. ¿Puedes hablar? Mira la figura patena. Sí. Hijita con confianza. ¡Bote, mi hijita, bote! A ver. Eh, claro. Yo creo, mamita, Lolo, que es hora de que yo me vaya lejos a buscar mi verdadera felicidad. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? Sí, efectivamente. Se me presentó una oportunidad de competir en una maratona en Estados Unidos y la voy a tomar. Y si puedo, me quedo por allá. No me hagas esto, pues, mi hijita. Sí, mamita, yo creo que ya es hora de que yo tome mi camino, busque mi rumbo. Y de pronto, si me suceden cosas buenas allá, me quedo, ¿no? Dile algo, pues. Dile algo, si eres la figura paterna, eres como el padre, o sea... No, mamita, no, no es necesario, ¿no? No hay palabras que me hagan cambiar de opinión. Ya la decisión está tomada. Y me voy a ir. Yo... Deseo que Lolo te haga muy feliz, de verdad, mamita. Cuídala mucho, ¿sí? Cuídala a ella, a Guillermina. Ponle su vasito de agua en las noches para su dentadura. Que sean muy felices. A tu casa. Debiste haberle dicho algo, pues. Eres como el padre. Un padre habla, pues. ¡Ay! Un padre!' Un padre chico sobre la tyre donde se le Chiara queemicle. Idén por ahí, tú que es un padre. ¡Dení! No hay. No hay. No.